Carlos Lampia se encuentra en Oruro y por la tarde se integra a las prácticas de San José. Desde que tenía que volver a Oruro, seguirle, seguir recibiendo el cariño que recibí aquí y seguir dando el todo por la camiseta de San José, creo que fueron los motivos principales. ¿Se redució mucho el pensar en la Libertadores o el cariño de San José, quedarte por la segunda campeonata? Creo que todo, creo que me sedujo la de Libertadores y creo que después de estos 6 partidos de Copa Libertadores voy a firmar 2 años.